¿Sí? Sí Amigos y amigas, el sobrino del diablo al habla, armado con una guitarra. El 23 de abril es la fecha en que murieron Cervantes y Shakespeare. Es el gran día de la cultura y de los libros. No es Sant Jordi, porque los santos no existen. Aparte, Sant Jordi era un mercenario de puta que mató al dragón, que era republicano, que quería comer a la princesa. Así que celebremos la cultura como hay que celebrarla, dando puestos de trabajo a la gente que trabaja en ella y no recortándoles los derechos y no obligándoles a hacer cosas que los jefes no querrían hacer. Así que, amigos y amigas, cultura libre y sueldos justos para la gente que trabaja en cultura. Yo quiero vivir en la anarquía y en Jamaica, si puede ser. Yo quiero vivir en la anarquía y en Jamaica, si puede ser. Un saludo, nos vemos el 23 de abril.